Les presentamos las noticias del fin de semana Prevención en desastres naturales y lluvias Temas tratados hoy en sintonía con la PNC Prevención en temporada de lluvias, desastres naturales, recomendaciones para evitar accidentes Y la importancia del botiquín de las 72 horas Fueron los temas tratados este día en el programa radial en sintonía con la PNC Transmitido en Quetzaltenango con el apoyo de Radio Siglo 104.7 Por agresión sexual y amenaza, dos capturados en distintos casos El Vidor Flores Noriega de 33 años fue detenido Por policía de la subestación de Tiquisete, Escuintla En cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de agresión sexual Con agravación de la pena En otro caso, agentes de la comisaría de retabuleo Reportan la captura de Axel y Manol Román Pérez de 21 años También tiene una orden de captura por amenaza Tras capturados en operativos en Antigua Guatemala En los operativos implementados de Plan 23-2022 en Antigua Guatemala, Zacatepeque Ya se reporta la captura de tres personas identificadas por medio del dispositivo MI3 Se trata de Lucía Elizabeth Letona de 64 años Y René Daniel Letona de 30 años Quienes son requeridos desde el 3 de agosto del 2021 Por un juzgado de Guatemala a través de una orden de captura Por el delito de caso especial de estafa Y Carlos Rogelio Pérez Chivichón de 49 años Es requerido por un juzgado de Zacatepeque Por negación asistencia económica El petróleo de Texas baja a 2.1% Y cierra por debajo de los 8 dólares El precio del petróleo intermedio de Texas Cerró con una baja de 2.1% Y situó en 79.49 dólares Volviendo a situarse por debajo de la barrera de los 80 dólares Cuando los inversores están pendientes De que decidirá la Open Sobre la producción del crudo Cuando se reúna el 5 de octubre Biden admite que costará años Revertir los daños provocados por Yang El presidente de Estados Unidos John Biden Admitió que la reconstrucción de las zonas Que ha devastado el huracán Yang Uno de los peores de la historia del país Puede llevar años En un discurso para dar cuenta De los últimos datos Sobre los efectos de Yang Biden recalcó Que esta no es una de las crisis de Florida Sino una crisis estadounidense Y pidió a los ciudadanos de Carolina del Sur El estado hacia el que se dirige el huracán Que escuchen a las autoridades Y sigan sus directrices Estados Unidos Actuariza acuerdos de Delta y Latam El Departamento de Transporte de Estados Unidos Dos por sus siglas en inglés Dio luz verde a un proyecto de conjunto Para que Delta y Latam Se asocien en la creación de una red De conexión entre Norte y Suramérica Según anunció Delta en un comunicado Para más información Visítanos en nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal!